Ahora si estoy contento porque mi carro me espera ya Me voy para Palo Blanco y va de encanto para gozar Me voy con mis camaradas, llevo mi angelo para pescar También llevaré una maca por si una chica te quiere amar Vámonos a la playa mi amor, vámonos porque ya amaneció Vámonos a la playa mi amor, porque la luna ya se ocultó Ay, 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 a Palo Blanco me voy Ay, 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 a Palo Blanco me voy Ay, 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 a Palo Blanco me voy Ay, 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 a Palo Blanco me voy Ay, 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 a Palo Blanco me voy Para que después del baño vengamos todos a descansar Vámonos a la playa mi amor, vámonos porque ya amaneció Vámonos a la playa mi amor, porque la luna ya se ocultó Ay, 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 a Palo Blanco me voy Ay, 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 a Palo Blanco me voy Ay, 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 a Palo Blanco me voy